Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. En las instalaciones del Centro Día fue socializada la Estrategia Nacional de Recreación con y para personas mayores, la cual se ejecutará en el municipio gracias al convenio entre la Administración Municipal, Col Deportes y Fum Libre. Las alianzas con los gobiernos departamental y nacional permiten que a nuestro municipio lleguen programas y estrategias que benefician a los habitantes. En esta oportunidad y gracias al convenio con Col Deportes y Fum Libre, fue socializada la Estrategia Nacional de Recreación con y para personas mayores. Llega al municipio de Cibaté toda vez que ustedes cuentan con un porcentaje importante de población mayor de 60 años, encontramos respuesta porque hay capacidad instalada, tanto de talento humano como de infraestructura, desde el sector de recreación como de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y encontramos una buena aceptación por parte de la Alcaldía para hacer el pilotaje. En el mismo Centro Día fue socializada la Estrategia y en ella participaron las personas mayores del municipio, docentes de primera infancia y el Instituto para la Recreación y el Deporte y varios profesionales del Gobierno Nacional, quienes interactuaron con los asistentes, dando a conocer las bondades de este proyecto. Estamos tratando de juntar las dos estrategias de primera infancia y de personas mayores porque estamos tratando de darle toda la importancia que tiene el curso vital completo y ojalá pudiéramos hablar de vejez desde niños. Eso es lo que estamos tratando, de cambiar un poco esta imagen tan deteriorada que tenemos los viejos y cambiarla por la realidad, que es de actividad, de liderazgo, de participación. Respeto, participación, cuidado, independencia, dignidad y autorrelación son aspectos determinantes para valorar el aporte de las personas mayores a la sociedad. Esto es algo que tiene muy presente el Gobierno local al generar estrategias y espacios de participación para este grupo poblacional. de buscar todos los beneficios que nos da la recreación para poder rescatar, como digo yo, la imagen de la vejez y además vincularla con la de los niños para que los niños aprendan a envejecer. Poder hacer una labor de que a través de la recreación se mejore la calidad de vida y se preparen también a través de todo el curso vital a llegar a una vejez plena, satisfactoria, aportante y que va a dar muchísimo enriquecimiento a la sociedad. El municipio de Cibaté fue escogido gracias a la infraestructura y a todos los programas que se ejecutan en el municipio en bien de las personas mayores, tanto en el sector urbano como en la zona rural. Así lo expresó María del Pilar Zuluaga de la estrategia Col Deportes Fund Libre. Con este hay seis municipios en todo el país que han sido elegidos para las pruebas piloto de la Estrategia Nacional de Recreación con y para personas mayores, pero además también se va a hacer pilotaje de la Estrategia de Recreación para Primera Infancia. Los seis municipios eligieron primero que tuvieran diversidad de su población, por ejemplo para el caso de Cibaté, porque ustedes tienen una característica de lo urbano y de lo rural. Tienen, como les decía, un porcentaje importante de personas mayores con respecto al total de la población y es una cifra que es comparable con el envejecimiento poblacional del país. De otro lado, como anotaba, porque hay capacidad instalada, pero también porque hay un programa bandera que se ha ido liderando desde el nivel nacional, que es el Centro Día y los satélites. Otro valor agregado que encontramos en el municipio es que ustedes ya tienen instalados, institucionalizados los encuentros intergeneracionales. El municipio tiene claridades frente a cómo las diferentes generaciones, infancia, juventud y personas mayores se tienen que encontrar para hacer intercambio y diálogo de saberes y más que nada escuchar a las personas mayores. Al final del ejercicio lo que se espera es que el municipio aporte en la construcción de la estrategia a nivel nacional. Gracias. Gracias por ver el video.